Hola amigos, de nuevo con ustedes en un programa del silencio de un pueblo. Hoy nos hemos acercado hacia uno de los ayuntamientos de la comarca levaniega, en concreto al ayuntamiento de Camaleño y de este ayuntamiento al pueblo de Tanarrio. Lo tenemos ahí a mi espalda. En este bonito pueblo tenemos una persona que nos está esperando, que nos va a acompañar, que nos va a documentar lo que hacemos siempre, que nos va a hablar de este pueblo desde el recuerdo que él tenga hasta el día de hoy. No vamos a esperar más tiempo, yo creo que vamos a dedicar el reportaje a darnos un paseo por el pueblo con esta persona y que sea el que nos hable. Así que vámonos al encuentro de él. Bueno, pues ya llegué a las primeras casas del pueblo y como referencia tengo este indicador de la quesería, que es el que me han dicho que siga para llegar a su casa. Por lo tanto, la casa es la que tenemos ahí al fondo. Y allí en el balcón tenemos a Ricardo esperándome. Vamos a acercarnos allí. Bueno, pues aquí en esta bonita casa, como digo, tenemos a Ricardo esperándonos. Ricardo, buenos días. Buenos días, Tomás. ¿Puedes bajar un poco? Sí, cómo no. Ahí tenemos que tiene acopio de leña para el invierno y la balconada con mucha flor. Vaya casa más bonita que tiene, Ricardo. Bueno, bueno, regular, regular. Ya tiene sus años. Pues nada, que habíamos hablado por teléfono y no sé, bueno, pues un poco te cuento un poco qué es lo que quiero. Que demos una vuelta por el pueblo, que le enseñes lo más bonito de este pueblo a quien vea este programa y que me cuentes un poco cómo se vivía en este pueblo y en los de alrededor, en aquellos años de tu niñez. Pues yo la verdad que no nací en este pueblo, nací en Brez. Brez, que está aquí a un par de kilómetros. A un kilómetro más o menos. A un kilómetro. Pero bueno, vine aquí hace ya casi 40 años que estoy en este pueblo. Y bueno, pues aquí de pequeños parecidos los pueblos, tanto en Brez como en Tanarrio, como todos los pueblos aquí de pequeños de Líbana, nos dedicábamos todos a ahí tras de las ovejas, tras de las cabras. Era mayoritariamente, Ricardo, la gente de aquí lo que más tenía era oveja y cabra. Sí, vacas también, pero vamos, vacas menos. Es que los pueblos están como muy pegados arriba a la roca, a la peña, ¿no? Sí, sí, sí. El pueblo estaba para tener ganado y venido, para tener ovejas y cabras, más o menos. Sí. Que había pocas también, porque no había... éramos muchos vecinos y los pastos eran justos. Eran muy justos. Bueno, ahí la conclusión que podemos sacar es que cuando ya teníais cierta edad, 18 o 20 años, pues había que emigrar, había que buscar trabajo por otro sitio, ¿no? Sí. Porque no había que ir para todo el mundo. Sí, la verdad es que la gente fue emigrando todos, la mayoría, porque había mucha gente en las casas. Entonces, las familias eran de cinco hijos para arriba. Y entonces, pues claro, aquí no había para todos. Unos a los pinos, otros a Santander, otros donde podían. Y otros se emigraban afuera, ¿no? Sí. Como por ejemplo yo. Sí. Yo emigré, pero emigré ya de casado yo ya. ¿Y dónde estuviste? Estuve en el Distrito Federal, en México. Y te fuiste ya con tu mujer. Con mi mujer y dos hijas ya. Y bueno, pues ahí estuvimos 11 años y fuimos con dos hijas y vinimos con tres. Nació una recién vino de Meses, que es esta Trini, la que viste. Nació en México. Nació en México. Y pues vinimos aquí pues un poco despistados, no sabíamos qué íbamos a hacer. Claro, claro. Y nos vinimos a Tanarrio. Es que cuando decís decirte es porque aquí no hay trabajo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es decirte, te vas a México. Sí, sí, sí. En México tenías trabajo. ¿Te ibas bien? Mucho, mucho, mucho. Trabajo y negocios. ¿Y cómo fue dejar otra vez México? Porque te tiraba mucho tu tierra. Me tiraba mi tierra y había poca seguridad. Allí. La seguridad era la que menos, la que más desconfianza tenías. O sea, eso fue lo que más influyó para que tú te vinieras. Exactamente, exactamente. Lo demás en México ganábamos más en un mes que aquí en cinco años. Madre mía. La verdad que sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, oye, la tranquilidad y el buen vivir y eso pues lo allana todo. Aquí no tienes que mirar lo que sacas, tienes que mirar que vives tranquilo y feliz. Que, Ricardo, que delieva una cantidad de gente que se fue, que cruzó el charco, ¿verdad? Mucha, mucha gente, mucha gente. Por ejemplo, yo hablo de parte mía, cuatro hermanos emigramos, cuatro o cinco. ¿Y los cuatro a México? Tres en México, dos en la Argentina. Y ya de todos quedo yo. Bueno, queda otro más, de nueve hermanos que fuimos. Quedamos dos nada más ya. ¿Pero os volvisteis luego aquí todos? No, no, no murieron allá. Los cuatro, los dos de Argentina y los dos de México murieron en la Argentina. Murieron en esos países. Sí, sí, sí. Pues si te parece hacemos una cosa, Ricardo. Vamos recorriendo un poco el pueblo y hacemos paradas en los sitios así más bonitos y me sigues contando cosas de… El problema mayor que voy a tener es que no sé si sería para caminar por allá arriba. Poco a poco, ¿no? Ando de esta pierna muy, 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 muy leal. Pero bueno, oye. Pues vamos a intentarlo. Nos asomamos, por ejemplo, aquí tienes una casa aquí abajo vieja ya, unas de las de antes. Que bueno, esa te gustará sacarlo yo creo. Vale, pues ahora nos acercamos. Y luego para arriba pues vemos… hasta la iglesia subimos. Vale, perfecto. Ahí para arriba ya hablaremos. Este barrio es de Herredo, de Motrovejo. ¿Aquel barrio que tenemos enfrente? Sí. ¿Aquello no pertenece a Tanarrio? No, aquello de Motrovejo. Y esto es el barrio de abajo de Tanarrio, barrio bajo o barrio de abajo que le llamamos. Y aquí había una casa antiguamente que ahora no existe y allá se cayó. Y pero bueno, todo eso está ahí, todos esos viejos. Todo el casco viejo que había aquí. Y esto pues ya son casas nuevas, ya casas hechas de más tarde. Pero eso, eso sí, eso. Ahí conocí yo a los dueños de la casa ahí en ese isolar. Sí. Conocí yo a los dueños. Que ya, por supuesto, ya hace muchos años. Pero ahí los conocí yo, ahí en esa casa. Bueno pues estamos, Ricardo, yo creo que en la parte más alta del pueblo, ¿no? Sí, en el barrio de arriba. Barrio de arriba. Barrio de arriba. Y estoy viendo por aquí, esto tiene pinta de que tenéis turismo por aquí, bastante turismo. Sí, bueno, aquí hay unos departamentos y pues hay mucha gente y viene bastante gente a ellos, sí. Está en un buen sitio. ¿En este pueblo se ha quedado gente joven ahora, desde hace unos años para acá? Bueno, pues de verdad es que hace unos años hay varios matrimonios que están aquí. O sea, varios. Varios, te hablo de tres o cuatro. No son miles, ¿eh? Pero bueno, pero para un pueblo así pequeñito… Hay varios niños, hay bastantes niños. O sea, para la gente, para que hay pueblos que no nace ningún niño ya que tal, aquí todavía hay gente joven. Pues que bien, gente joven. Hay hijos que sean casi afuera y vienen con los niños ahora y da gusto ver el pueblo cuando… Ahora un tiempo de vacaciones, claro. Y luego en el invierno, estos niños en época escolar, ¿cómo lo tienen para ir a los colegios? No, sube el autobús de potes, sube el autobús todos los días a recogerlos. A recogerlos. Sí, sí, sí. Oye, y para la gente que vive aquí diariamente, ¿hay servicios de autobús, de algo? No, 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 no. Para la gente no, normalmente toda la gente tiene ya su coche, ya su terreno, su coche pequeño, lo que sea, turismo, lo que sea. No, no, no. Aquí no hay problema para… ¿Y los servicios médicos? Pues hay que bajar a Camaleño, al médico y tenemos Camaleño de lunes a viernes. Bueno, pero que también relativamente está a dos kilómetros o tres, ¿no? Exactamente, sí, sí, no está lejos. Y luego, si hay alguna cosa, bajas a potes, salgo roja. Ya, pues eso. Ya, hombre, ya el problema mayor es que si te pones un poco mal, llévate a Torlola Vega, ya es más duro, pero bueno. Sí, pero bueno, ya es y ya está el más grave. Exactamente, ya es, ya… Bueno, pues por lo que me estás contando, los servicios no están mal, ¿no? Para vivir aquí. No, no, está bien, está bien. Y de invierno viene la… que nieva, la… quita nieve, sube a primera hora a las ocho de la mañana, a quitar la nieve si la hay… no, 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 no. Bueno, que tampoco es uno de los pueblos más altos del día, ¿no? Exactamente, no, 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 no. Hasta eso no… Pues nada, ¿vamos hasta el final del pueblo? Sí, vamos a ver… Del barrio, del barrio de arriba. Exactamente, del barrio de arriba. Vamos para allá. Antiguamente decían que los ricos eran los del barrio de abajo y los pobres los del barrio de arriba, pero yo creo que ya cambió la cosa ahora. ¿Tu mujer qué era, de este barrio o de abajo? No, mi mujer era de Bodia. Ah, de Bodia. De Bodia, de Baró. Sí, 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 sí. De Bodia. Bodia sí que… sí que también podía sacar unas cuantas casas bien viejas… Habrá que ir un día a Bodia. Un día más allá. Si no tienes quien te lleve, quien te atienda voy yo contigo. Eso está hecho, eso está hecho. O sea que es rotada. Pues nada, vamos a terminar de conocer este barrio. Como tú quieres, hala. Bueno, pues esta casa es una casa muy antigua. Aquí vivían unos hermanos, unos hermanos que murieron ya, por cierto, y luego la vendieron y la compraron… la compró una señora, una que es francesa, y vive ahora aquí. Y esta, pues oye, pues es una casa de las… de las antiguas de Tanario también. Sí, sobre ella lo estás mirando tú. Si quieres la miramos para abajo, aquí está el escudo. Vale, sí, perfecto. Vamos a ir hacia abajo. Bueno, pues aquí entramos en una especie de corralada, ¿no, Ricardo? Sí. ¿Lo ves aquí? Aquí tenemos un escudo de no sé qué año será, pero un escudo muy bonito tenemos aquí. Es el escudo de… pues, pues de… de qué sé yo qué año será esto, de muchísimos años. Este está muy bien. Esta es la casa, la casa más antigua que queda, esta y esa. Ricardo, esa… la parte alta de la casa, ese tipo de construcción… Esto es… un tipo de… de… lo ponían antes pa… 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 un hilo de adobes o de… siete… de… de palos, de… de tal… pero esto es antiguo, qué sé yo, los años que tendrá esto ya. Esto ya es… ya… ya ni se ve. Ni se ve ya en los pueblos, ya. Bueno, la verdad, Ricardo, que en esta parte alta del pueblo, en este barrio tampoco hay muchas casas, ¿no? No, hay pocas, pocas, pocas y… Y muy… esa… esa que tenemos ahí, muy antigua, ¿eh? Muy antigua, muy antigua. Esta… qué sé yo, los años que tendrá ya. Esta ya… ya… qué sé yo, qué sé yo. Esta es de un sobrino mío. Esto… y ya… pues oye, ahora sí que está ahí ya de… pa… pa… de… de… pa que vean que aquí había casas viejas. Te muestra. Pero tenía la madera en sus años labrada. Todavía le queda… Sí, sí, sí. Y la madera, lo que tenían los antiguos de antes… a la escuela no sé si iría o no, pero de la madera sabía mucho más que los modernos de ahora. Eso… eso está claro, porque quitas la construcción de un tejado y eso es madera de siglos y pa' siglos. ¿Había buenos carpinteros aquí en los pueblos? Bueno… bueno, carpinteros eran todos, era gente aficionada. Sí. Pero bueno, pero hacían sus casas. Pero bueno, hacían las casas, pero las casas se hacían pa… no pa' dos días, eh… pa' siglos. Sí, 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 sí. La madera ha trabajado muy bien, muy bien. Esta parte… esta parte ya es más nueva, eh, Ricardo. Sí, sí, está más nueva. Esta… yo me recuerdo aquí había una cuadra de vacas. Ahí había una cuadra de vacas y la arreglaron, oye, pues pa' hacer departamentos. Pues esto, oye, pues ahora está funcionando bien. Ya digo, pero esto era una cuadra de vacas. Ajá. Vamos a agarrar los pollos, a ver si… a ver si… a ver si ponéis que me meter alguno. Tiene aquí unos pollos de corda… Esto es antiguo, esto está todo… Esto es lo que te tiraba a ti cuando estabas en México, eh. Exactamente, esto… Esto es lo que te hizo regresar. Las casas viejas. Las casas viejas. Ya quedan pocas, quedan pocas ya aquí, tan nervias. Qué rincón más bonito este, ¿eh? Sí, sí, está bien este. Está muy bien. Pero es una casa antigua, antigua de verdad esta, de las antiguas. Tiene ya la madera ya casi cerca del sitio ya. Mira Tomás, aquí había un horno y le quitaron pues ya, como no se trabajaba en ello, pues lo quitaron porque prácticamente estorbaba hasta para el camino, pero le quitaron y ahí quedaron las muestras. En este pueblo, Ricardo, todas las casas tenían horno, todas amasaban. Sí, sí, sí. Todas hacían el pan para ellos. Sí, sí, sí. Aquí el pan se hacía en casa casero y todo. Todos los vamos, la mayoría. La mayoría a lo mejor no se comía pan porque no lo había, pero vamos, normalmente todas tenían. Bueno, Ricardo, estamos posiblemente, estamos en lo más alto de este barrio, del barrio de arriba y posiblemente en lo más bonito, lo más antiguo. Lo más antiguo, lo más antiguo, lo más guapo. Es un barrio muy, muy guapo y le tienen muy curioso, muy bien. Y, pues oye, pues ahí hay de todo. Hay casas que son casas antiguas, pero, pero bien. Oye, Ricardo, cuéntame, cuando erais niños aquí en este pueblo, había que ayudar en casa, había que ir a cuidar el ganado al monte, ¿no? Me imagino. Sí, 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 sí. ¿Y a la escuela poco? Hombre, sí, sí. A la escuela, yo hablo por mí. Yo a la escuela hasta los 14 años, de no ser que estuviera enfermo, calculo que no perdí un día, ¿eh? Pero claro, era de nueve hermanos, era el más pequeño. Entonces tenía muchos delante para trabajar. Sí, sí. ¿Y juegos? Juegos, juegos, nada. Juegos, nos juntábamos un ratín que no le teníamos, que no le teníamos porque teníamos que ir para casa a atender a los animales, a cuidar a los chones, a los cabritos, a las cabras, a todo. ¿Y no te recuerdas de jugar a nada? A la tuta y al calvo y a la pitaciega, eso todo, a todo lo que fuera de esas cosas. De aquella, aquel entonces al calvo y el calvo era calvo en tierra, peregata a la mierda. Y eso jugábamos mucho. De aquella. Era lo que había allí, los bolos, los bolos domingos donde había bolera también se jugaba. ¿Al bolo palma? Al bolo palma, sí. ¿Había afición aquí en estos bolos? Sí, sí había, sí, sí había, sí. Lo que pasa es que lo que no teníamos era tiempo, era tiempo, no nos dejaban, nos dejaban de aquella... Teníamos poco, mucho, teníamos que ir a cuidarlo, teníamos que salir al monte, teníamos que ir a tierra, teníamos que ir a todo. No, aquella no... No, o sea, para jugar no tenías mucho tiempo. No, no, no. Pero de la escuela no os quitaban. No, 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 no. O sea, iba a ser la escuela y luego a ayudar en casa lo que podíais. Exactamente, no, no, la escuela... Vamos a terminar de mirar un poco el rincón este que es muy bonito, ¿vale? Sí. Sí, sí, sí. Esta casa, pues esto lo conocí yo de cuadra de vacas también, cuadra y pajar de vacas. Pues sin embargo la arreglaron, lo hicieron en una casa y fíjate tú qué casa, qué casa más elegante, que de flores, flores... Tiene que guapa está. Muy bonita. Está bonita, bonita. Y aquí, pues oye, pues subes para arriba, aquí tenemos otro vecino. Aquí te presento un vecino de Tanarrio, Juan José, que está aquí de... pues ya de jubileo igual que yo. Juan José, buenos días. Hola, buenos días. ¿De Tanarrio, de siempre, de toda su vida? No, de toda mi vida no. Ha venido ya de...? Agregado. De adulto. Sí, de adulto, sí. ¿Eras levaniego? Sí, levaniego. ¿De qué zona de Liabana? De Dobres. ¿De Dobres? Anda. Lo conozco. ¿Y cómo fue venirse aquí? ¿Se casó aquí? Claro, me casé aquí. ¿Y qué tal se ha adaptado a este pueblo? Bien. Bien. Bien, bien. Aquí la gente mayoritariamente se dedica a la ganadería, ¿no? A la ganadería, sí. Sí. ¿Qué tipo de ganadería? Cabra, oveja. Cabra, ovejas. ¿Usted en concreto a qué se ha dedicado? Digo vacas y yeguas. ¿Vacas y yeguas? Aquí. ¿Y nada, qué tal se pasa aquí un invierno? Bueno, ha ido todo. Pero no es muy alto el pueblo, ¿no? Ahora bien, va. Tampoco tanto, hombre. Y que lo tiene céntrico, está cerca de todos los sitios, ¿no? Sí, sí, eso sí. O sea que no le ha costado nada adaptarse al pueblo. Nada, nada. Pues vamos a terminar de coger este bonito rincón con Ricardo. Y nada, gracias por haberme entendido, ¿vale? Muy bien. Tenía que haber venido allí. Bueno, pues aquí tenemos una imagen ya de la casa de este barrio arriba, de la última casa, de la más alta. Hoy vamos de links a la casa de este barrio. ¡Papá! Existeis! ¡Papá! Existeis! En los grandes calles se muestrean los pueblos. ¡Papá! ¡Papá! ¡Y nada! Tomás, aquí terminamos ya el pueblo, ya lo de para arriba, ya monte y praos, ya nada más. Y aquí tienes un bebedero, tienes aquí donde antiguamente lavaban las mujeres en el bebedero este. Vamos a tomar una imagen de lavadero, bebedero. Acabas que ya está reformado, por aquí donde se lavaba, cuando vinieron mujeres se lavó la ropa. Ahora ya afortunadamente ya lo tienen en casa. Bueno, pues estamos, Ricardo, entre un barrio y el otro, en el medio, ¿no? Exactamente, en la iglesia de Tanarrio. Y la iglesia, como digo, está entre los dos barrios. Entre los dos barrios. Aquí se oficia misa todos los fines de semana. No, 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 ahora ya llevamos ya un año que no tenemos misa ninguna. Vaya. No, ya los señores curas no sé qué ha pasado, que no hay y no tenemos misa. Si queremos hoy misa tenemos que ir a Santo Toribio o a Potes o a una otra parte. ¿Cuál es el patrón de este pueblo? El patrón de este pueblo es San Facundo. Nada más que esta es la iglesia. Sí. Pero la ermita no la vimos, está arriba en el monte. Ah, o sea que en el monte hay una ermita. Sí, sí, hay arriba una ermita, sí. Porque con el coche pequeño no subimos. Ya. Y se celebra el día 27 de noviembre. Y hace poco tiempo que se ha celebrado aquí, por ejemplo, alguna boda, algún bautizo, o no? O hace muchos años ya. No, no, normalmente, hombre, bautizos no hace tanto. Igual hace, no hace mucho, un año más o menos que se habría algún bauticio. Pero bodas aquí normalmente no se celebra. Ya se celebra en Santo Toribio o fuera de aquí. Porque ya, oye, la iglesia es pequeña y tampoco se cabe la gente para muchas celebraciones. Oye, Ricardo, cuando erais jóvenes, cuando erais mozos, como se suele decir en los pueblos, cuando erais mozo, ¿dónde ibais los mozos y las mozas a divertiros, a bailar? ¿Teníais aquí en el mismo pueblo, teníais baile o lo hacíais? No, 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 en los pueblos no. En los pueblos el único baile que había era por los carnavales, que se hacían los carnavales y se hacía baile, a lo mejor ese día se hacía una comida y se hacía baile. Pero lo otro era fiesta de los pueblos o la cruz en potes. Sí, pero la fiesta del pueblo era una vez al año. Exactamente. Pero el resto de domingos... Nada, el resto de domingos el que tenía novia, pues se iba a la tarde a ver la novia y el que no, pues con el carnaval o lo que fuera. Y no había coches, la novia sería de algún pueblo muy cercano, ¿no? Sí, sí, no, no, por supuesto, y si no habría que ver la de Pascos a Ramos. Ya, ya, ya. Sí, sí, no, no, la verdad que, por ejemplo, ahora está la sala de fiestas, pero entonces no había sala de fiestas, ni había romerías en los pueblos, ahora de verano muchísimas, y de invierno había también. Bueno, Tomás, pues aquí tenemos el cementerio, lo de la iglesia, y aquí tenemos la entrada de la iglesia, que tiene un arco precioso, y pues nada más, no tenemos la llave para verla por dentro, pero bueno, pues esto es la presentación de la entrada, por lo menos es... Qué arco más bonito tiene. Es bonito, bonito, y muy antiguo. Además es de las cerraduras que para buscar una llave ya no la encuentras. Esto es todo, Tomás. Una pregunta, antes de que termine el reportaje. Me has contado antes que en la época tuya, Ricardo, pues aquí no había trabajo, os le buscabais donde podíais, en tu caso fue en México. Sí. ¿La juventud de ahora también se va, o hay alguien que se queda aquí? Hombre, hay alguien que busca un poco de trabajo aquí, que pueda vivir de él, como por ejemplo la hija mía que tiene la quesería y otros así, pues oye, pues se van quedando aquí, pues para otros se van a la ganadería, pero vamos, que normalmente el que puede marchar, se va. O sea que tú tienes una hija que se está buscando la vida aquí, sin quise del pueblo, con una quesería. Con una quesería que yo empecé con ella y ella la sigue. Oye, si la tenemos en la quesería, ¿me la puedes presentar a tu hija para hablar un poco con ella? Nos vamos ahora mismo. Bueno Tomás, pues vamos a ver si está la nueva generación, la hijo o el nieto, para que veas la quesería de los que se van quedando aquí en el pueblo. Así que vamos, siguen. Vale, vamos para allá. Bueno, pues aquí tenemos a Trini. Trini, buenos días. Hola, buenos días. Trini es la hija de Ricardo. Efectivamente. Vamos a ver, Trini, hablaba con tu padre de su generación, tuvieron que emigrar, buscarse la vida donde fuera. No había hueco en el pueblo, aunque te guste mucho el pueblo, no se pudieron quedar. Le pregunté por la siguiente generación, por la tuya, y me ha dicho que bueno, que ya es diferente, que ya hay alguien que se ha quedado en tú misma. Yo en mi caso, pues eso, él me lo dejó muy fácil. Él se jubilaba. Tienes una quesería, ¿podemos ver la quesería? Sí, 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 efectivamente. Podemos entrar. Por supuesto que sí. Bueno, pues aquí tenemos a Rubén, es mi hijo, y yo intento inculcarle lo que me inculcará a mí y mis padres, que nos ayude un poco a hacer el queso y demás. Porque bueno, en esta vida nunca se sabe si se llegará a quedar aquí o... Yo, mi idea es que estudie, pero si no, aquí está el pueblo, que al final tampoco se vive tanto. ¿Tú qué opinas de ello? Pues yo creo que tendré que ir a estudiar a algún lado, porque, bueno, ahora con los estudios son bastante importantes para la vida. ¿Y luego quedarte en el pueblo o no? Bueno, depende de cómo se me den los estudios, ya me lo pensaré. Trini, lo tuyo fue que tenías que trabajar en algo y te salió aquí o tú buscaste trabajar aquí en lo que fuera porque te gustaba este pueblo y no querías irte de él. A ver, yo realmente me gustaba el pueblo y no me quería ir de aquí. De hecho, yo me fui a Madrid y me volví. Tenía que haber acabado el curso y no lo acabé. En mayo yo decidí que me volvía a Tandarrio. Después coincidió que, bueno, pues fui trabajando aquí con mis padres. Entonces me vine con la idea de volver a estudiar a Santander, pero me di aquí ya a hacer queso y nunca más volví a irme a ninguna ciudad. Ya me asenté aquí, conocí al que es mi marido, que también es de aquí, de Liébana, con lo cual ya nos quedamos en el pueblo. Yo digo que en el pueblo no se vive tan mal. Al final sí que tienes inconvenientes, pero también tienes muchas ventajas, con lo cual compensas unas cosas con las otras. Podemos echar una ojeda a estos quesos que fabricas. Sí, ¿cómo no? Quesos de Tandarrio tendrán un nombre, ¿no? Quesos Peña Cortés. Peña Cortés. Sí, aquí mi padre, que fue el fundador de la quesería, le puso ese nombre y nosotros seguimos con ello. Estos están recién elaborados, están aquí en la cámara de secado, estarán aquí durante 9-10 días y ya después unos los destinaremos a humados y otros los vamos a destinar a quesucos. Bueno, esto quiere decir, Trine, que si uno se lo propone, puedes vivir en un pueblo o no en todos los pueblos. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que con ganas, con iniciativa y demás se puede vivir en los pueblos y la calidad de vida en un pueblo, para mí, forma de pensar, es mucho mejor que la calidad de vida en una ciudad. Ahora, sobre gustos venga descrito. Cada uno... Lo que pasa es que las autoridades debieran de mirar un poquito más los servicios de los pueblos para que la gente joven se pueda quedar. Digo, servicios de autobuses, servicios de escuelas. Efectivamente. Que los niños no tengan que ir 50 kilómetros para ir al colegio. Eso está claro. Se puede vivir en un pueblo, pero pues eso, con ayuda de las autoridades y ahora mismo, por decirlo así, del gobierno. Pero realmente no tiene nada que ver, yo creo, que la vida en los pueblos ahora, con la vida de hace unos cuantos años. Yo me acuerdo cuando era pequeña, yo iba al colegio y me dejaban interna, de lunes a viernes, en un internado. Yo eso nunca lo quise para mis hijos, eso está claro. Ahora mismo ya no, tenemos muchas facilidades, que antiguamente no las había. Yo entiendo que mis padres tuvieron que hacer eso, porque no había otra manera. Y bueno, nosotros en nuestro caso nos sentimos unas privilegiadas, que nos dieron la oportunidad de salir a estudiar a todos. Fomos cuatro hermanas y tuvimos la oportunidad. Pues nada. Esto es un poco la cámara de... Ya de... De curados ya, ¿no? Sí, sí, sí. Estos son los ahumados. Pues nada, que ojalá te vaya muy bien. A ver, ¿me puedes mostrar uno? Sí. No tienes etiquetado. No, no tenemos fuera. Ahora mismo te enseñamos uno con etiqueta. Aquí tenemos el ahumado tradicional, el ahumado de ánima, que era el que mi padre nos dejó el legado, como quien dice, ahumado con madera de chupo y haya. Y aquí tenemos el quesuco, que este es de cabra, y este es natural. Pues nada, solamente te deseo que te vaya muy bien, muy bien, y continúes en este pueblo. ¿Apostaste por él? Pues que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, esperemos que sí. A ti, Trini. Bueno, pues nada. Hoy les mostramos otro rincón precioso de Cantabria, como es este pueblo de Tanario, acompañados de Ricardo, que nos lo mostró las mil maravillas. Y nada, aquí termina todo. Con esto, imagen de la casa de Ricardo detrás de nosotros. Nos despedimos ya hasta lunes de la semana próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!